¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me pasaron una cosita y lo quería ver porque, a ver, ¿qué pedo? A ver. Quédate con quien te mire como Mari mira Darik. Típicas colombianas, ¿eh? ¿Sí? No creo. ¿Nervioso? ¿Estás nervioso? La verdad es que sí, obviamente estoy nervioso porque voy a probar dulce colombiano. Margarita se llama. Pollo, pollo. A ver, bueno, bien. Vamos a probar. Esto de aquí, tú, del 1 al 10, ¿cuánto le pones? ¿Cuánto te gusta? 10. ¿Sí, le gusta mucho? Me encanta. ¡No, mi dorama! ¡No! ¡Damn!